Ya, si, ya, no, toma ya, toma ya Tierra, tierra con ella Y mira contí la verdad, pero te lo veo a echar un ratillo No, 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 no Si tienes que estar pechando de hielo Tienes que ir por de hielo Vete una vez Dentro o fuera? Ole, ole, ole Sería mejor que le quiesça Mi dientro Todavía no abans Leaaa ¡Gracias! 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 ¡No son risas! Es que tío que ya íntima menos sabe que no se... ¡Pero mira eso! Eso más me lo he dado ¡Mira! ¡Arriba! 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 ¡Sugues! ¡Listo! Segundo intento ¡Vale! ¿A ver? Vale ¡Un muslo! ¡Venga otra vez! ¿Pero ya han hecho las claras? Sí Espérate que no se nos va a llegar ¡Ollo! ¡Ollo City! Pero hacedlo los tres a la vez Sí, pero no hay que observarse No, 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 observar en el vídeo Aquí no Aquí los tres, todos a la vez Pues todos derechas Pues empezamos los tres con la izquierda Ahora izquierda, ¿no? Sí María Vosotros atentos al orden de ellos ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Encima vos un colado con tres? ¿Tres coladas? Vale Una, dos y tres ¿No me quedan realmente no salen? ¿Un favor, un momento? ¿Cierto? No, esto nos saldrá algún día Seguro que os salen Es hacia arriba, no hacia la otra mano Es hacia arriba, María Toma, toma, toma ¿Qué tienen ahora? Toma Hacia abajo Una última Tenéis que seguir en el vídeo, ¿eh? ¿Y ahora con tres? ¿Y ahora con tres? ¿Y ahora con tres? ¿Y dos con tres? ¿Y dos con tres? Sí, me voy a mirar ¿Y ahora con tres? no se siguen ni con dos y ese va con tres rebote con dos y encima del y no hay nada y no hay nada y no hay nada que lo habéis hecho en el tren que no lo pareció, sí